Sí, la verdad que sí, a pesar de las inclemencias del tiempo de esta cantidad de milímetros abundante que tuvimos en la localidad bueno, pudimos llevar a cabo, estamos llevando a cabo la construcción de estas tres cuadras de cordobuneta con ripio tenemos una cuadra finalizada, estamos en la mitad de la segunda obviamente demorado por el tiempo pero bueno, lo importante de esto es que la obra funciona se hizo con esa finalidad de darle caída hacia el norte nosotros tenemos de calle Juan de Garay hacia el norte el 70% del pueblo que desemboca en la esquina de la plaza y entonces bueno, ese agua que venía desde el norte se juntaba y causaba problemas en los vecinos del barrio Fonavi así que pudimos de alguna manera, aunque no esté terminada la obra y con los milímetros que tuvimos el mes pasado ver que la obra realmente funciona que el escurrimiento de las aguas van hacia el norte y bueno, y no tener que llevar o sea, los vecinos no tuvieron un problema de que le ingrese agua dentro de sus casas ¿Una solución para los vecinos? digo, era un talón de Aquiles en la localidad Sí, tal cual, tal cual, sí, sí así que bueno, muy conforme y contento porque la obra funcionó realmente ¿Esto se hace por contribución de mejoras? ¿Abona a un porcentaje el frentista de la obra? Sí, lo hacemos en contribución por mejora el frentista pone el 30% y el otro 70% lo ponemos nosotros con el Fondo de Obras Menores que era un dinero gestionado a principio de año un cambio de destino que hicimos y bueno, así que pues hacemos 70% la comuna y el 30% el frentista ¿El cemento lo compran en alguna empresa que se dedica a hacer el mismo? ¿Lo confeccionan ustedes? ¿Lo elaboran ustedes? ¿La mano de obra también es de ustedes? Sí, en este caso sí, lo hacemos con personal comunal y personal contratado nosotros tenemos una hormigonera industrial y bueno, para de alguna manera generar mano de obra bueno, tenemos 7 u 8 personas abocadas a esta tarea así que bueno, creo que es también una de las maneras de poder generar algo de trabajo en estos tiempos complicados, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a demandar la obra la finalización de la misma o ya está cumplida? No, en realidad tenemos, o sea, nos demoró por la gran cantidad de milímetros abrimos la segunda cuadra y empezó a llover llovieron 350 milímetros así que bueno, no fue un detalle menor estimamos que en un lapso de aquí a fin de año terminamos la segunda cuadra y primeros días del año próximo le damos comienzo a la tercera cuadra todo depende del tiempo porque si nos deja trabajar en 20 días tenemos que finalizarlo ¿Cuántos metros han elaborado? Serían 225 metros porque aquí las cuadras son de 70 metros 70 más las ochavas así que andamos en los 240 metros más o menos de cordón Muchos presidentes comunales cuando hablan de cordón cuneta es la posibilidad para contener ripio para optimizar desagües pluviales y sumamente pedido por los vecinos porque no es una obra muy onerosa desde esa situación a la pavimentación de la cuadra ¿se está muy lejos? digo, hoy es casi imposible Sí, en estas comunidades chicas sí es casi imposible porque estamos hablando de una cuadra de 100 metros ronda el millón y medio de pesos comparado con un 10% 15% que nosotros podemos llegar a generar claro con ripio y cordón cuneta y todo eso ahí si lo hacemos en contribución por mejora al vecino se le hace imposible entonces de alguna manera queremos buscar la solución rápida y efectiva y creemos que es lo mejor ¿Y no se pierde ripio de esta manera con cordón cuneta? y no se pierde ripio eso es lo más importante